Contémosle a los niños quién dice Dios que son, reforzando su identidad con este juego. ¡Vamos! Necesitarás papelitos de colores, lápiz, hipopotes o pajillas. Recorta 20 cuadros de papel en dos colores diferentes y escoge 9 de cada color para escribir lo que dice Dios que son. Esto va en modo diversión. La idea es que los niños en el menor tiempo posible, usando el popote, encuentren los 9 cuadros con las cualidades escritas. Afírmales quiénes son en Dios. Soy amado, soy escogido, soy completo en Cristo, soy amigo de Jesús, soy hijo de Dios, soy fuerte, todo lo puedo, soy importante, soy vencedor. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! Transforma la niñez con la Biblia, se disfruta. No te pierdas nuestro próximo Bible Play. ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete! Gracias.